Hola, ¿qué tal queridos compañeros de oración? El pasado domingo 27 de septiembre vimos cómo se intensificaba el conflicto armenio-acerbayano. Tras 26 años de tensa calma, desde 1994 que este conflicto llevaba congelado, de repente vuelve a recrudecerse y ambas partes se echan la culpa. Los cristianos atrapados en medio de esta situación nos piden oración. Primero que nada pedimos oración por la frontera entre ambos países, pedimos oración también por los cristianos de ambos países y pedimos oración para que pueda haber paz y haya entendimiento en medio de este conflicto y sobre todo la gloria de Dios pueda brillar. Muchas gracias. Gracias.